aquí estamos en la pared para iniciar la carrera hay que darnos la mano y que vamos a darnos la mano listo está ahí está bueno vuelvo a mi esquina vamos a jugar en primera persona o en tercera en tercera ok ya está ok bueno entonces vamos a voltearnos en 1 2 3 vamos a la carrera de cerdos anual no se podrá aunque llevamos bien rápido es la parte más importante de la carrera más interesante por la parte más intensa los dos puercos van a velocidad turbo no manches para el icono para el cara me llamó como ya manito ángel stream lo que es que les trae a no ángel stream no más en que lo más en 12 aquí y vamos directamente a la parte más lenta del fuego del juego aquí aquí vamos bien rápido hay que irse por las puertas de parque no puedo saltar aquí carrera de cerdos anual tipo falga es hola cómo están y no puedo adivinar por cuál puedes pasar a ok hay una que no es y hay una que no es hijo de su pinche madre ya te sabes cuál es hijo de la chingada yo me acuerdo güey no me acuerdo pinches aire no me acuerdo güey ves no me acuerdo no mames tapaste todo eso que verga no tapé todo seguro agua cuál es cuál es la derecha no mames carrera de cerdos anual está muy difícil bueno voy a ser mamón porque te voy a esperar y en las carreras no se espera la cagué la cagué la cagué la cagué fui para atrás bien feo a huevo por ser mamón perdí ganamos a huevo la carrera de cerdos anual pero sigue 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 ah no es cierto ya se acabó el cerdo le pertenece al estado bueno ganamos bro y ganamos que pido bueno pues me ganó ángel en la carrera de cerdos anual en méxico ojalá les haya gustado este vídeo si quieren más contenido así chingón así contenido así chingón y mamalón contenido bien verga pues suscríbanse al canal que al canal de ángel ángel strips y al canal de siren sense siren sense que nomás se llama igual y pues ahí nos veremos que pedo ahí nos vemos let's go y